No parece haber nada más por aquí, revisamos el techo y pa' fuera ¿Cinemática? Esta parte es brava, ah que bien Uy 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 ¿Magneto? No está mal, no está mal, Winters Eres tenaz Pero tengo una rebelión que liderar Si que apártate No gastes balas No vuelvas Aquí Ese cabrón Bueno, bueno, bueno Algo excesivo la verdad Es que tengo que subir todo otra vez Porque no estamos seguros, ¿no? Sabemos si aquí nos están engañando de la misma Mira Llevar a Rose Con el cuerpo de Mia Un poco tonto, la verdad Vamos a montarnos en Bumblebee Y vamos a enfrentarnos con la Mega Bueno, bueno, bueno Bueno, bonito y barato Corramos esto para acá Comámonos un poco Necesito cambiar de escritor Pero este de momento está perfecto Limpiamos un poquito Tomo un poquito de agua Tengo balas infinitas Tengo balas infinitas Recargando Esperemos que nos recargue el cañón Antes de salir ¿Eres una maldita cucaracha? ¿Eres pobres conmigo? Vale Hora de practicar Antes de matar ¿Eres un potencial? Acabemos ¡Jud! ¡Venga! ¡Venga! ¡Aquí Bhay No te salen ¡Tú, Barco! ¡Tú, Barco! ¡Inestarific Honestly! ¡Our ¡No! ¡No te rientas! ¡Me gusta, perrito! ¡Woohoo! ¡Lo prometo! Oye, no me puedo caer nunca ya Un segundo, caballero ¡Que sigue, que sigue! ¡Esto es el poder de la Morva del Mare! ¡No es el poder de la Morva del Mare! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¿Eso piensas esta? No sé por qué pararías para disparar ¡Que se la faro de la Morva del Mare! ¡Aaah! ¡Lo matare con el poder de la Morva del Mare! ¡Si es lo que se llama Morva del Mare! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Por la libertad! ¿No escuchaste esa frase de... ¡El enemigo es mi enemigo! ¡Mi enemigo es mi amigo! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ah, lo puedo cubrir! ¡Oh, que bien! ¡Que bien! ¡Pero porque me descacho! Es que seguíte tan disparado, no tengo ahí detrás Vamos Vamos Joder ¡Viva! ¡Yo voy debajo de las partes! ¡Lo primero! ¿Vio? ¡Corre! ¡Los aquí! ¡La recta final! Bueno, yo no sé a dónde tengo que dispararle la verdad, pero si me están dando balas de esto, creo que tengo que disparar a alguna parte de esto, a ver, pensemos, no actuemos sin pensar. ¿Estás bien? ¡Gradiaos, Ethan Winters! ¡El carro, el carro! Espectacular. ¡No! ¡No! ¡No puedo acabar así! ¡Debo! ¡Debo! ¡Matarla! ¡No! 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 ¡No!